Son de orilla Conmigo no más Conmigo no más Zapato que me aprete a la basura Se va Conmigo no más Conmigo no más Zapato que me aprete a la basura Se va, se va No esperaba de ti amargura Porque en mí solo había dulzura Pa' tu corazón Te duele porque bien sabías Que por ti yo daba mi vida Y hoy todo cambió Hoy vuelve si es difícil Que caiga en el error Conmigo no más Conmigo no más Zapato que me aprete a la basura Se va Conmigo no más Conmigo no más Zapato que me aprete a la basura Se va, se va ¡Te lo dije! Huella que no borra ningún aguacero ¡La de Monty! ¡El sobarroño de Barranquilla ¡Belgazo! Aquí no busquemos testigos ¿Quién más que tú puede decirlo? Cuánto yo te amé Pero abandonaste el camino Sin importar lo construido Y hoy quieres volver Y hoy tengo que cantarte el coro de esta canción Conmigo no más Conmigo no más Conmigo no más Conmigo no más Zapato que me aprete a la basura Se va Conmigo no más Conmigo no más Zapato que me aprete a la basura se va Conmigo no va, conmigo no va Zapato que me aprete a la basura se va Conmigo no va, conmigo no va Zapato que me aprete a la basura se va, se va ¡Gracias!